Oh Santísima Virgen de lo imposible, Madre de Dios y Madre Nuestra, acudimos a ti en este momento para pedirte tu intercesión ante tu Hijo Jesús. Tú que eres la Reina de los cielos y la tierra, y que has obrado muchos milagros a lo largo de la historia, te suplicamos que nos ayudes a superar esta dificultad que parece imposible de resolver. Sabemos que tú eres la Madre de la Misericordia, la Consoladora de los afligidos y la esperanza de los desesperados. Por eso, confiamos en tu amor y en tu bondad, y te pedimos que nos protejas y nos guíes en todo momento. Virgen María, tú que fuiste elegida por Dios para ser la Madre de su Hijo, te pedimos que nos ayudes a comprender la voluntad divina en nuestras vidas. Danos la fuerza y la sabiduría para enfrentar los desafíos que se nos presentan y la humildad para aceptar nuestra propia limitación. Te pedimos también que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesús, para que nos conceda la gracia que tanto necesitamos en este momento. Que su amor y su misericordia nos acompañen siempre, y que podamos sentir su presencia en nuestra vida, en cada momento y en cada situación. Oh, Madre de lo imposible, tú que eres la estrella de la mañana y la puerta del cielo, te suplicamos que nos acompañes en nuestra oración y que nos ayudes a mantener la esperanza en medio de las dificultades. Que tu amor nos llene de paz y consuelo, y que nos ayude a encontrar la fortaleza necesaria para seguir adelante. Te pedimos también que intercedas por aquellos que se encuentran en situaciones desesperadas y que necesitan un milagro. Te pedimos por los enfermos, los pobres, los desamparados y los que sufren injusticias. Que tu amor y tu gracia les acompañen y les ayuden a encontrar la paz y la sanación que necesitan. Oh, Virgen María, Madre de nuestro Salvador, te agradecemos por tu amor y por tu intercesión. Confiamos en tu poder y en tu bondad, y te pedimos que nos bendigas y nos protejas siempre. Amén.